¡BOOM! ¡Familia, muy buenas! Estamos en un gameplay nuevo y en esta ocasión realmente, realmente es un semi-gameplay, ¿no? Quiero decir, vamos a hablar de Smite, vamos a hablar de su quinta temporada, ¿vale? Empieza la quinta temporada y tenemos muchísimos cambios, muchísimos, muchísimos cambios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verlos, vamos a ver realmente los más importantes, ¿vale? Vamos a verlos muy por encima porque se va a alargar demasiado el vídeo si los decimos todos. Entonces, yo ya los he mirado por encima y lo que voy a hacer es un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a empezar con las nuevas pieles de dioses, que son las skins, ¿vale? Ya sabéis que la traducción que hace Google de este tipo de páginas es un poco regulera. Pero bueno, aquí tendríamos las nuevas skins. Las voy a pasar lento para que las vayáis viendo. Pero bueno, al final esto es muy personal, ¿no? Lo que me gusta a mí puede no gustarte a ti. O sea, que tampoco... Tampoco... Yo sí que es verdad que quizás la única digna de mención para mí es esta de Thanatos, la versión demoníaca, que personalmente sí es un poquito más chula. Morrigan también es muy diferente, esta skin, a como es Morrigan en realidad. Pero por lo general, bueno, no veo que destaque, ¿no? Una así de forma... Después tendríamos también el paquete del Kaos por 750 gemas, ¿vale? Aquí viene lo que... Lo que contiene, ¿no? El paquete. Una piel de pantalla de carga de Ragnarok, una clave fundida que será una llave. Un tema de Ragnarok y después un par de skins, ¿no? De Chinguei y de Kuchulain. ¿Qué tenemos entonces en cuanto al diseño dentro del mapa de conquista? Bueno, es una locura, ¿vale? La que han liado. O sea, han remodelado el mapa entero y habrá que ver cómo va the frame, habrá que ver el early cómo se hace. O sea, va a haber que echarle cuenta y dedicarle sobre todo bastante tiempo, ¿no? A este mapa. Aquí nos pone todos los personajes que han sido remodelados, ¿vale? Son actualizaciones visuales. Como veis, prácticamente todos, ¿vale? El morado, el amarillo, la velocidad, el rojo, el blue... O sea, todo, 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 todo. Los titanes, el gigante de fuego, la Gold Fury, ¿vale? Visualmente lo han tocado todo. El tamaño del mapa... No os confundáis, vamos a seguir hablando de conquista. El tamaño del mapa se ha visto aumentado en un 20%. Por lo tanto, tenemos más mapeado que antes, ¿de acuerdo? El diseño de la jungla ha sufrido muchos cambios. Hay más caminos sinuosos y lugares estrechos. Cuidado con eso, ¿vale? El campo de velocidad se ha movido más atrás en la jungla y un campamento de arpías ha tomado su lugar, ¿vale? O sea, no va a estar en la velocidad donde estaba antes. Y los oráculos ahora tienen su propio campamento frente a la furia del oro. Entiendo que frente por frente a la furia del oro estarán los dos oráculos, ¿vale? Así que, bien. Punto de referencia. El mapa es perfectamente simétrico a lo largo del eje horizontal. Horizontal, ya sabéis, la línea que separa el mar del cielo, ¿vale? Ese sería el eje horizontal. Está dividido en dos mitades por unas grietas en el centro, proporcionando una referencia clara para los jugadores que cruzan al territorio enemigo. Esto en el momento que jugáis más de una y más de dos veces sabéis perfectamente dónde están los límites. Pero bueno, lo han querido hacer así. Para los que empecéis a jugar Smite, me parece que viene muy bien, ¿vale? Ajustes de retroalimentación del mapa. Dice, los titanes ahora están encerrados en un cristal y se rompe cada vez que pierden su inmunidad. Los fénix tienen un enlace visual con el titán para indicar cuántos fénix están afectando al grupo de salud del titán. Todo esto se verá más claro en una partida, pero bueno, los que ya controlamos un poquito de Smite nos hacemos perfectamente la idea, ¿vale? Las almohadillas debajo de las torres y los fénix ahora se iluminarán en la pantalla de objetivos actuales para indicar que están siendo atacadas. Me parece muy bien. A efecto visual será más llamativo cuando los minions estén entrando en según qué sitios. Bien. Dice que hay cambios en el ritmo de juego. Los XP, o sea, el bono de XP de Split se ha reducido del 50% al 20%. ¡Boom! Los esbirros golpeados por torres retendrán el 25% de su recompensa de oro en lugar de perderla por completo. Eso está bien. Los minions y monstruos de la jungla ahora obtienen puntos y oro adicional a lo largo del tiempo. Bien. El tiempo de reaparición de los buffo se ha reducido de 180 a 120. En el caso de los de medio, de 120 a 90. Y los Black Happy, que creo que estos son los primeros que nos encontramos si salimos de nuestra base, se reduce de 80 a 60, ¿vale? El tiempo de inicio de conquista aumentó de 60 a 90, ¿vale? Aquí vemos que tanto los monstruos y los buffos de la jungla también se les ha reducido el oro, la salud base se les ha reducido, la energía física también está reducida, ¿vale? Y ahora ya aquí nos explicarían un poco más los diferentes... o sea, ya aquí como que desglosa, ¿no? Yo os digo, esto es un poco... si os vais a la página oficial de Smash vais a tener esto mismo. Yo es de aquí de donde lo he sacado. Así que... Bueno, que no os penséis que... Y ahora como vuelvo y ahora como me entero, si os queréis enterar, ya sabéis. A la página oficial de Smash y sin problema, ya lo veis en más profundidad, ¿vale? La furia del oro ahora se genera a los 5 minutos, ¿vale? La base ha aumentado, o sea, tiene más vida la furia del oro, cuidado con eso. Las protecciones físicas se le han reducido, ¿vale? Y las mágicas también. Bien, bien. El gigante de fuego se le reduce en 650 puntos su salud. El poder también disminuye. La protección física también. La salud mínima, en cambio, sí ha aumentado, ¿vale? Y se le han agregado 5 puntos de experiencia por minuto, ¿vale? Gigante de fuego mejorado, es nuevo. Aparece cuando el gigante de fuego, después de la marca de 25 minutos. Otorga una versión mejorada de la ventaja normal. Bueno, esto es que como la traducción es un poco regulera, me vais a perdonar que no... que no lo extrapole bien, ¿vale? Más cositas. Las torres y el feni. Las torres y los feni ahora infligirán un 15% adicional de daño a los esbirros. Cuidado, no habla de a nosotros, ¿eh? A los esbirros. Ajustes, nada. Boleto de temporada. Bueno, esto es por si queréis comprarlo. Tampoco... Si queréis comprarlo ya tenéis nociones suficientes como para llegar hasta aquí. Artículos de inicio. ¡Uf! Vale. Nos vamos a meter ahora en los objetos que han cambiado, en los ítems que han cambiado, ¿vale? Cuidado con eso porque han cambiado varios, ¿eh? Y los que antes eran buenos ahora habría que probarlos. A ver si siguen siendo buenos o por el contrario a ver qué ha pasado, ¿no? Tenemos aquí la bendición del asesino. Que se le suma 35% de daño extra contra monstruos de la jungla. O sea que esto para el jungla... Que ni pintado, ¿vale? Un 7% de vida restaurada al matar a un monstruo de la jungla. Y 20 puntos de maná restaurados al matar a un monstruo de la jungla. Rollquest jungla. Bueno, yo lo había sacado por deducción, pero nos dice aquí que evidentemente para la jungla. Bendición del guardián. Bueno, esto es para soporte, o sea que es para los support. Se le suma 100 de salud. 5 de protección física y mágica. Pero bueno. Bendición de mago. Bendición de guerrero. Bueno, podemos leer las dos porque bendición de mago también... La bendición de mago es para los mid, ¿vale? Nos suma 25 puntos de daño de habilidad por bonificación. Y 2 MP por cada 10% de maná restante, ¿vale? Dice también que mata o ayuda a Minion en línea o dioses enemigos para ganar montones. Bueno, sí, vale. Esto igualmente no lo han tocado. Aquí tenemos para el solo, ¿vale? La bendición del guerrero. Que nos daría 100 de salud. 3 de reducción de todos los daños tomados. Y 40 de salud y maná restaurados al infligir daño a un dios enemigo. Tiene 10 segundos de enfriamiento. Los dibujitos han cambiado en algunos ítems, ¿vale? Entonces, si no reconocéis alguno de estos, no os preocupéis. Es porque evidentemente le han pegado también un lavadito de cara, ¿vale? Aquí, aquí tenemos que, tenemos que, viene ya el primer, la vara de Tauti, ¿vale? La vara de Tauti, fijaros, disminuye el coste de 3.300 a 3.000. Aumenta, cuidado, aumenta su poder mágico de 125 a 150. O sea, si ya esto estaba roto, ahora hace no solo más daño, sino que cuesta más barato. Cuidado con este ítem ahora, ¿eh? Vara de Tauti. El anillo de Telquines. Este dice que cuesta ahora más, pero se le agrega un 20% de velocidad de ataque. Cosa que bien. Y ahora tiene una nueva pasiva. Que los ataques básicos inflingen un daño extra de 10 y un 5% de tu poder mágico. En función al poder mágico que tú tengas, se hará más o menos daño en nuestras pasivas, ¿vale? El libro de los muertos. Se ha movido al árbol... Bueno, se ha movido... Ahora no estará en el mismo sitio donde estaba. Eso tampoco es tan relevante. Pero disminuye su costo en 200 monedas de oro, ¿vale? De 2.800 a 2.86. Perdón, a 2.600. De 2.800 a 2.600. Se eliminó el 20% de Leifestil mágico. Y se le agregó maná. Tiene un nuevo pasivo que si caes por debajo del 50% obtienes un escudo equivalente al 25% de tu maná actual. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Fragmento de Ossidiana. Este es el que yo antes había leído que... Cuidado con este. Y la perdición del titán también. Fijaros lo que pasa con estos dos ítems, ¿eh? Se elimina su 33% de penetración mágica. En ambos. En ambos. Yo creo que esto lo han hecho porque estos ítems se usan mucho. Y lo que han hecho es quitarle el 33% de penetración mágica. Y... Vaya tela, ¿sabes? Pero bueno. Tienen ambos una nueva pasiva. Que aquí os la dejo para que la leáis. ¿Vale? Yo quería deciros el grueso. Y el grueso era que se le ha eliminado su habilidad, ¿no? Prácticamente. El... El personal etéreo este. Tiene una nueva pasiva. Tus habilidades infligen un 3% adicional de la salud mágica. De los objetos con daño mágico. ¿Vale? Cuidado. En función a los objetos mágicos que tengáis comprados. Hará más daño este elemento. ¿Vale? El Scythe Queen. Inflinge daño físico. Igual al 3% de la salud máxima del objetivo. Del objetivo. ¿Vale? O sea, le haremos más daño a un tanque que a un carry. En principio, ¿no? En función al daño. Las botas todas han subido de precio. Todas, todas, todas han subido de precio. Bueno. Es lo que... Es lo que han creído conveniente, ¿no? Fijaros. El colgante de cronos. También interesante, ¿vale? Y la lanza de la desolación también. ¿Por qué? Porque esta aumenta el coste. No mucho. Solo 50 puntos de oro. En cambio, aumenta su poder mágico de 80 a 100. ¿Vale? Y la lanza de la desolación aumenta su potencia de 80 a 100. Y disminuye la penetración mágica en 5 puntos. ¿Vale? Algo le pasa también a la runa divina. Que es que se le reduce el costo en más barato. En cambio, aumenta la penetración mágica. ¿Vale? Puede ser que quieran que la runa divina se empiece a usar un poco más. Por eso la abaratan y aumentan su penetración. ¿Vale? La lanza del mago también aumenta el costo. ¿Vale? 150 puntos más. Y aumenta su poder mágico en 15 puntos más. Bueno. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Aumenta, pero también aumenta lo que hace. ¿Vale? En un momento dado. Sin mucho más problema, ¿no? Por aquí tenemos otros ítems. Fijaros, por ejemplo. La piedra de Pythagorean. Se le eliminan los 200 de maná. Y en cambio se le agregan 200 de salud. Entonces, bueno. Si depende cómo vayáis de maná o de salud. En función a la build. Puede ser interesante pillarla o no, ¿vale? De la baratija esta se le añade 100 de maná. Bueno. Talón o garra de Bancroft. Se le añade 150 de maná. Y también cambia de árbol, ¿vale? Pero 150 de maná, ¿eh? Cuidado. O sea, cuidado. Que es mejor, quiero decir. Ahora nos da más maná con lo que salimos ganando, ¿vale? Y el fajín de brujo, que es algo que yo en alguna que otra ocasión me lo había hecho. El fajín de brujo antes era como un fajín, como un cinturón. Ahora fijaros que es como la punta de un palo, ¿no? O de un... O de un... El bastón de un brujo, ¿no? O algo así. Se ha cambiado el nombre y el icono, ¿vale? Disminuye la salud base de 300 a 200. Aumenta su poder de 50 a 75. Y aumenta la salud de escalado pasivo en 3 por pila. Vale. O sea, de 3 a 4, ¿vale? Por pila. O sea, hemos perdido salud. O sea, ya nos ofrece menos salud. Pero en cambio hace más daño. Al final es lo que os digo. Será cuestión de probarlo todo, ¿vale? La trascendencia. Se le agrega un 10% de reducción de enfriamiento. ¿Por qué? Pues porque está un poco cheta, ¿vale? Y pretenden así... No sé si será suficiente el 10% de reducción de enfriamiento. Pero bueno, sí es cierto que pretenden así... Que no sea tan cheta, ¿no? Esta... Esta... Esta pieza. El escudo vacío. Se le agregan 100 de vida. La potencia física se reduce de 30 a 20. Y aumenta su protección. O sea, esto es el daño, ¿vale? La potencia física es... Es el... El daño de 30 a 20. O sea, ahora da menos daño. Da más vida. Y aumenta su protección de 40 a 50, ¿vale? Está más enfocado a proteger... Que a... Que a dar poder, ¿vale? El Ichaibal. Dice... Pasivo de Ichaibal ahora también reduce el poder mágico en 15 stacks. Esto está bastante bien. Yo uso mucho el Ichaibal, sobre todo con los carries, ¿vale? Por lo tanto, a mí me viene guay. Cuidado con el portador de la muerte, ¿vale? Porque aunque ahora vale 200 monedas menos... Aumento de probabilidad de golpe crítico aumenta del 20% al 35, pero reduce el daño de ataque del 40% al 25. También habrá que probar para ver cómo repercute, ¿vale? Pero bueno, al menos que tengáis un poco una idea, ¿vale? Sé que me estoy dejando bastantes cosas. Pero lo que pretendo realmente es que tengáis una idea de que hay bastantes objetos que han cambiado, ¿vale? El Aegis también cambia. Se reduce la duración de la inmunidad de 2 segundos a segundo y medio. Y tiene mayor enfriamiento. Cuidado con eso, ¿eh? Que el Aegis se usa mucho. Ahora va a haber que apurar más a la hora de tirarlo. Porque vamos a tener medio segundo menos de eficacia. ¿Vuelve la mano de los dioses? No, ha sido eliminada del juego. Vale, pues entonces nada, nada. Esto no... Ha sido eliminada del juego. Vale, muy bien. De hecho, se eliminó ya hace tiempo, ¿eh? Por lo que no sé por qué esto lo nombran ahora, pero en fin. El escudo de espina, si recibe 150 de daño, mientras que el efecto está activo, termina temprano. Esta traducción está un poco chunga, así que nos la pasamos, ¿vale? Cuidado. Cuidado con el balance a los dioses mágicos. Todos, sin excepción, ¿eh? Todos tienen escala protectora mágica de 9 puntos por nivel. ¿Vale? 9 puntos por nivel. Y por destacar algunos, aumenta la velocidad de movimiento de Agni a Mucenka en sus colmenas. Se disminuye la velocidad de ataque y de movimiento. O sea, el bufo que ofrecía la colmena ahora es menor. ¿Qué le vamos a hacer? Ares, por ejemplo, tiene más velocidad. Hebo también aumenta su velocidad de movimiento, al igual que Hel, al igual que Kepri. O sea, la velocidad de movimiento se la han aumentado a muchos dioses, ¿eh? La verdad es que sí. El señuelo de Loki, ¿vale? El señuelo de Loki disminuye el tiempo de espera de 14 a 12 segundos y hace mayor daño conforme se le vaya subiendo el nivel a esta habilidad, ¿vale? Bien, bien. Por ahí lo he visto interesante. Escila. Escila aumenta su velocidad de movimiento, pero lo bueno es que aumenta su salud, ¿vale? Ya sabéis que Escila era muy, muy delicadita. Bueno, pues fijaros. Acaba de aumentar su salud base por nivel, así que bien por ella, porque realmente tenía muy poquita vida, ¿vale? Y Mir también gana en velocidad de movimiento y me he saltado algunos que, bueno, también tenían ciertos retoques. Si alguno de los dioses os ha interesado o llama la atención porque lo usáis mucho, os vuelvo a recomendar que visitéis la página de Smai y lo veáis más en profundidad, ¿vale? Esto ha sido un pequeño resumen. Se nos ha ido a los 20 minutos, pero bueno, creo que era importante, ¿no? De cara a afrontar esta quinta temporada de Smai. Así que poco más y poco menos. Yo voy a echarme unas partiditas y a ver si noto los cambios. Y así puedo comentarlo en conjunto con vosotros. Nada más que decir. Así que ¡Chao!